Plaza Mayor de Tarapoto, entre un ciudadano peruano y un argentino que trabaja como malabarista. Los mismos protagonizaron una gresca. Se trata de Anthony Junior Bardales Bardales, de 19 años de edad, natural de Iquitos, y Juan Cruz Serrano, de 21 años, de nacionalidad argentina. El extranjero agredió con la parte plana de un machete en la cabeza al con nacional. Los testigos refirieron que fue el poblador loretano que inició el problema. Habría lanzado algunos insultos a Serrano. Los serenos de Tarapoto los intervinieron e incautaron los tres machetes que eran usados por el ciudadano argentino en sus actos de malabares. Los integrantes de seguridad ciudadana los trasladaron a ambos a la comisaría de Tarapoto. Tarapoto los intervinieron y en la comisaría de Tarapoto.